El tiktoker que te odia por no ser cristiano Tu teléfono es la razón que te lleva al infierno A ver, a ver, ¿qué pasó? Este chico es un tiktoker que se ha hecho bastante famoso en los últimos días Pues se ha hecho tan famoso que ha llegado al punto de tener más de 200.000 seguidores en su cuenta de tiktok Seguidores que lastimosamente ha conseguido de formas muy extrañas Pues parece ser que le dice a sus seguidores que si usan el teléfono, se van a ir al infierno Tu teléfono es la razón que te lleva al infierno Pero no solamente se dedica a decir este tipo de cosas en internet Sino que parece ser tan bien que incomoda a la gente en la calle por no tener la misma creencia que él tiene ¿Sabes quién es Jesús? ¿Jesús? ¿De Nazaret? Me gustaría conocerlo Sí, definitivamente este tiktoker ha llegado muy lejos Pero si quieren conocer el contexto y ver el video completo lo van a encontrar debajo de mi nombre y mi foto de perfil Les recomiendo que lo vean para que así conozcan a...